En el pueblo de la corrupción, la justicia es tuerta, la prensa es muda y la política es sorda. Hemos estado más de 200 años desde aquellas épocas y seguimos siendo dominados, ya no de la corona española, sino más bien de la corona de la corrupción. Que ya no hay esclavos, no de aquellos que tenían cadenas en los pies, ahora somos esclavos de los que nos tienen encadenados las manos, somos esclavos de la corrupción, la inmoralidad y la pobreza. Estamos atravesando una crisis de valores, una falta de ciudadanía y patriotismo, vivimos con gobiernos que no sirven a sus mandantes, sino que se sirven de sus mandantes, abusan del poder y gozan de impunidad. El pueblo no se pronuncia, la sociedad ha hecho de la corrupción un estilo de vida que no discrimina sexo, raza, etnia o religión. En el pueblo de la corrupción, la justicia es tuerta, la prensa es muda y la política es sorda. No se ve bien, no huele bien, no nos va bien. La corrupción es la plaga del siglo XXI, ¡acabemos con ella! Sublevémonos de quienes los quieren oprimir con sus actos de corrupción. Te invito a romper la cadena de la corrupción. Más de uno estará de acuerdo conmigo. Ponte de pie el que esté de acuerdo conmigo. Ponte de pie el que quiera exterminar la corrupción. Ponte de pie el que quiera devolver la vista a la justicia. Ponte de pie el que quiera devolver el habla a la prensa. Ponte de pie el que quiera estapar el oído a los políticos. Honremos a nuestros antepasados y empecemos un compromiso ético-libertario. ¡Aquí y ahora! ¡Gracias!